¡Se vuelve para! ¡Esta es la barra! ¡Vamos a cargar! ¡Atrás! ¡Se vuelve para! ¡Se vuelve para! ¡Se vuelve para! ¡Se vuelve para! ¡Esta es la barra! ¡Vamos a cargar! ¡Atrás! ¡No me importa lo que digan! ¡Lo que digan los demás! ¡No te exhibo a todas partes! ¡No te quiero más! ¡Esto es la barra! ¡Atrás! ¡Mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a ir contigo! ¡Esta encadre en los ojos del corazón! ¡Esta es la chicha que es de ser campeón! ¡Esta es la periferia! ¡A los pies y las nos desvás! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajuego! ¡Punto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!